Vaya, vaya Atención Vengan a no ver un espectáculo que baja de cartel Abran el telón para que no continúe la función Vengan a no juzgar a un inculpado de no defraudar Un empresarial que no vende humo por no empaquetar Vengan a no ver al que arranca desaparecido en Salta Ausente en penitentes, ignorado en aguas calientes Falta en Cruz Alta, resta en la floresta Ven para ti no existe, quien por aquí desiste Y perna en Lucerra, desmaya en Atalaya No pude a Villanueve, se extraña en Humana Pon desatención Vengan a no ver Pon desatención De una mala vez Cuentas al revés Vengan a no ver Al que deja todo a medio sin hacer Insonorizará Insonorizará Tambor de lata con campana de cristal Vengan a no ver A un coronel que riega flores sin cuartel A un capitán A un capitán Que deserta Batallando por la paz Neutralizará Bombas neutrólicas con féculas de cereal Desmarezará Una alfombra imposible de enrollar Vengan a no ver Vengan a no ver Al que deja todo a medio sin hacer No percibirá A un zombi emigrado de un placar Pon desatención Vengan a no ver Luna maravilla Luna maravilla Cuentos al revés Cuentas al revés Cuentas al revés Muy despacito Muy despacito Do Los Los ρού Ahora En Fe clip Gracias por ver el video.